Esto pa, muy muy mala play, malísima, pero malísima wey, o sea, ese gato todavía pudo haber robado otra casilla pa, pero le fuiste a pegar un elote, el muffin que es wey, el muffin es monstruo, uy el muffin es monstruo pa, ok, es mi único compa carnal, compa, a ustedes le gustaría que yo le chupe el an, digo, tuqui, ok, podemos apreciar claramente como este perro es mi amigo, y si me viene a pegar ese mugroso pa, no gracias, yo me voy, porque ese wey me puede venir a pegar pa, aunque serían dos pesos ya, sí, lo voy a dejar ahí, y la trampa la voy a clavar, porque no la puedo poner encima de mí, la voy a poner aquí, porque si me viene a pegar obviamente pierdo la trampa, a ver, ¿en qué quedé? Si el vato, escúchame, ya sé qué hacer, tuqui, aunque luego él va a sacar, mira, puedo curar gente, y va, voy a valer yonga, pero bueno, así es esta vida carnal del trap, y los negocios sucios, tuqui, y tuqui, aquí, luego lo puedo empujar, y no me sirve de absolutamente nada, pero bueno, ya veremos qué podemos hacer, Si luego puedo empujar la araña pa, poder envenenarle ese puerco de ahí arriba, wey, le enfrontar el tiburoncín con la araña puede salir muy muy bien, así como lo estoy haciendo, ¿no? Pero puedes, ay, ¿por qué no me quedé con la casilla ya? ¡Qué pendejo! Ya podía quedarme con esa casilla con la araña, wey, ¿qué hice? No pensé, pa, no usé la de arriba, usé la del pene, ojo Ok, si yo me quedo con la casilla, no va a poder meter esa madre ahí, pues y no sirve de nada, ¿sabes? O sea, todo pendejo, todo estúpido Mira, puedo quedarme con esta, con esta, ya no puedes entrar aquí, wey, porque ya no puedes entrar, padre, y un saludo Puedo ir a partirle su mauser a este Le doy una, alza la burger, ahí estamos Y ya, wey, ahí la dejo, soy grandioso No me puedo funar, wey, de arriba porque el zorro no llega, tampoco el Juan Gañones Eh, joya, joya, y su pinche topo ahí no sirve de nada, pa, porque, ¿cómo vas a meterlo en medio, wey? Si está mi dragón, o sea, literalmente se aventó la peor jugada que podía haber hecho Ojo, me vine a pegar Ay, no hay trampas, mi amor, preví tu pendejada, digo, tu movimiento Digo, digo, si lo voy a envenenar, wey, voy a provocar que ya juegue al muffin Tal vez convenga, eh Aunque quedarme en la casilla de ahí abajo tampoco me suena tan mal, la verdad Y este, wey, envenenarlo es muy buena opción, pa, porque Viejo culo Ok, pues va a tener que escoger a cuál curar Bueno, puede invocar otra cosa después Así que, bueno Muere, perro Ahí está Perfecto Veneno para ti Trampa para mi propio dragón Tú, veneno también No veo por qué no, la verdad Me quedan siete varos, papi Eh, eh Ok, vamos a ver cuáles son sus decisiones ejecutivas No he jugado, nadie que... Ah, se metió Motherfucker Qué buena, eh Se metió el perro, muy buena Muy buena jugada Va a curar ese puerco entonces, supongo Ah, le vale madre Ah, te vale madre entonces Ay, no mami En la barbería Con el pelo bonito Como dice la canción, que te pasa, por cierto Es la barbería Con el pelo muy bonito Hay que huir, pa Vámonos a la... Vámonos a la... Abajo, pa De alguna manera tenemos que tener cubierto acá adelante, guachín Uy Uy, Chipping Gas, güey Men, literalmente soy el güey más venenoso del universo, papi Soy el vato más... Pero es que, men Si voy con el Chipping Gas Uy Uy, 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 uy ¿Cuánto pego? 1200 Si pongo el Chipping Gas aquí, güey Pone escozo este aquí, güey No creo que el Chipping Gas sea la mejor opción Si te soy honesto, papi ¿Tuki? Bueno Vámonos Tú ahorita que no tienes tu... Tu veneno, güey No sirves para nada, lo siento Te quiero mucho, pero no mames O sea Ahorita no jalas Tiene que... Dos fobis para curar, pa Y yo soy el tramposo del barrio, eh Si te soy honesto Men, si le pego a la planta Ahí se irá hacia adelante, pa O se quedará donde está toda pendeja Y ya se gastó el güey que come trampas, eh Esa es una muy buena, pa Ok, va a curar al... Está muy bien, pa Esa cosa para funártelo, güey Le tienes que hacer 4000 de daño Ojo Estás loco, pa Me lo voy a verguear, eh Me lo voy a verguear Si lo dejas ahí, me lo voy a verguear Sasa, le voy a decir Hijo de puta Y me lo vergueo Ya está muerto, men Esa madre está muerta, pa ¿Tuki? Qué mala jugada se aventó aquí mi compa, eh No, mi compa ¿Qué le parece si yo a usted le chupo el an... A ver Digo, usted a mí ¿Cómo, Orlando? ¿Cómo que tú...? Digo, digo, usted a mí ¿Tuki? ¿Se va hacia adelante, pa? Sí, ¿no? Todo el sentido del mundo tiene, pa Todo el sentido del mundo tiene, mi amor Te quitas o te parto tú, madre Ahí está Y el último fobie que voy a jugar Es un enfermo, muy enfermo Uy, ya puedes poner trampas tú, mi amor ¿Tuki? Una ahí no me vendría mal, la verdad Ahora, el último fobie que voy a jugar, pa Yo la tengo muy clara Bueno, de hecho, después voy a... Ay, no puedo ni poner nada ahorita, güey No pasa nada, mi rey Parte de la vida ¿Tuki? Ahí me madrean ahí No, gracias Ni me acordaba, güey Que ahí viva la vergue Ok, tal vez si me viene a atacar muy contundentemente Pierda yo el elote, men Pero... Él va a perder la vida No es cierto Solo va a perder la partida La vida no Esto es muy raro, pa Y si te fijas, él también, güey Qué huevote, pa Jugó puro monstruo No, hermano Agua cibílica ¿Qué le opina? Si yo a usted le chupo el... No, no es cierto Pero... Qué bestia, eh Jugar puro monstruo Yo creo que aquí, men Quería envenenar a todos, yo, güey Ok Creo que le puedo funar el elote, papi Si tengo la habilidad especial de este ¿El elote cuánto vida tiene? Volaste, mi rey Volaste por los aires como Superman Ay, si hago eso ya, ¿no? Bueno, entonces trampita aquí, mi rey ¿No sabes qué? No Trampita donde esté el mugroso este, pa Porque obviamente mi compa No, mi compa Va a querer recuperar la casilla No te vayas tan lejos, papi Entonces, ¿por qué lo moviste tanto, Orlando? No, cállese, señora Lo amo No, mi compa ¿Qué le parece si yo a usted le chupo el anacleto? Digo, usted a mí Volaste alto Me lo regaló Se vendió El problema es si por allá arriba dejó una trampa O algo así el perro este A ver, ahora tú, mi amor Tú si vas hacia adelante Te van a coger A mí te informaste, papi Te van a hacer el sin respetación Así que voy a clavar esto aquí Esto aquí Tal vez venga a por mi elote, pa Sería un error garrafal, ¿sabes? Realmente sería su última jugada, pa Si viene a por mi elote Porque mira cómo hay de trampas, hermana Nah, viejo, viejo Ojo Como que le gusta tragar veneno a mi compa, ¿eh? No, mi compa El problema es el daño que voy a tener Ok, el gato está funadísimo Si hace eso el gato está funadísimo El centro es mío también ¿Le podré funar a este perro? Toma, perro Depegó 200 nada más la trampa, men Por eso de que, ajá, está chingoncísimo A ver Pues yo creo que tengo que volar al gato, pa Por los aires Y aunque tenga encerrado este mugroso, pa Realmente si te fijas Tiene que sacar del hoyo a este puerco Y en el momento en que saque del hoyo a este puerco Le voy a partir su madre O sea, no te vas a ir vivo de aquí, perro Toma Tu veneno En la barbería Se dé bonito ¿O cómo? No me la sé Tuki no puede invocar nada Pero la batalla de los monstruos La he ganado yo, o sea La he ganado yo, chaval No tuviste nada que hacer No tuviste oportunidad contra mi cacadrilo Veracruzal Míralo, míralo Es toda una obra de arte, pa Polteca Va a tener que sacar a ese güey del hoyo, men Si quiere Funarse a este Que te dije, sacado del hoyo Y le tuvo que pegar A ver, hermano ¿Qué nivel es, güey? Está muy chiquito El nivel 10 Me he aprovechado de él, pa Que lo sepan Doy asco A ver, ya podemos Tuki Tuki Trampirri No hay ninguna necesidad De Ajá De ir por las buenas, pa Cuando lo podemos Vergear No mami Neta A ver Hijo de tu Bueno, ahí está Y hay que invocar Un monstruo de 3 pesos, men Para no perder Este, nada Voy a jugar la papa No me merezco tanto power, eh No me merezco tanto power en esta Pero va, jugué la papa Este hay que recorrerlo, pa Porque creo que va a venir Bueno, tal vez venga a pegarle del lote, eh Ok Pues a ver qué hace mi rey, pa Pero esta ya está ganada, papi Porque incluso Sí, pues no mames Tengo 7 phobies Pa, él tiene uno O sea, ya gané Y completé el evento, eh Estoy segurísimo Que te ha puesto lo que quieras, mi amor El evento Está completado De la barbería Sale planta Ponla en su madre Creo que perdió cuando me regaló el lote, eh Que no se dio cuenta mucho Ahí cago Eh Trampita Tuque Güey Solamente La planta Está al nivel de competencia Para partirle su madre sobre ahorita Si viene a por mi elote Pues va a caer una trampa Una trampa mortal Una trampa maldita Una trampa que odia Que engañe el mapa Todo lleno de trampas Ojo, ojo, ojo Cayó en mi trampa Qué pendeja Digo Era inevitable, carnal Eplosión Eplosión Qué cochinada es jugar así Con tanta puerca Trampa Ya se quedó a toque Ya está a toque Bueno, no estoy tan seguro Porque luego La papa ¿Cuánto pega, güey? 4.59 No, no, no me lo quiebro No, no me lo quiebro Pero de dos golpes Ah, la papa le aguanta dos golpes Ok Ve señor papa Ya tienes veneno Ah, ya Ya está Hay veneno Hay veneno, papu Toma perro Ya A cuatro Pero bueno, ahí estuvo Es que la papa no pega nada, güey Viche papa mala Digo, digo Es buenísima Y con esto Ahora sí estoy 100% seguro De que ya completo el evento, pa Porque Solo eran dos mil puntos O sea Ahí está Ahí está Completé el evento, carnal Para que no digas que Son dos mil cuatrocientos de café, güey Vétala a ver Mira, necesito otros doscientos Diez y doce Y ya tengo Otro sobre, güey Y ahorita ya tengo para un sobre Pero con otros Doscientos diecis doce Tengo para dos sobres de dos mil No, hermano No Al